...habitado por Hernán Silva, nos vamos ahora a 1984, 21 de noviembre La U frente a Colo Colo, en otro clásico para el recuerdo, Marcelo Silva anotaba a los 38 el primero Marcelo Silva, 1 a 0 para la U 53.042 personas, arbitraje de Gastón Castro Y atención porque otra vez, aparecería Néstor Diluca tras el error Diluca ponía el 2 a 0 para la U Derrotado Roberto Rojas, en esa oportunidad, Diluca y el 2 a 0 para la U